Música Cuando de veras se quiere El miedo en tu mar se reina Y el corazón se te muere Si no te diste, te quiero Y cualquier cosa me llena como a mí que está pasando Y que me despierto llorando con temblores de amonía Porque tus ojos me brillan Y ese color de tu pelo Aún dormía me danse lo itano, itano De mi tormento Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo, tengo miedo Miedo de perderte Sueño, noche, día Que sin ti te quiero Tengo que de mí Miedo 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 Tiemblo de verte contigo, y tiemblo si no te veo, es que caeré de un castigo, un castigo que yo deseo. Lloro en tus palabras, no creo ni en las mías, tú tampoco, por tus penates de loco, ya me duele el pensamiento, de este mundial que presiento, te llenará de aconía. Tu alegría, alegría, agitado, 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 de la alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte, miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, noche y día, que sin fin me veo, tengo miedo, miedo de perderte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Gracias.